Bueno, la cosa va algo tal que así, guachos. Ciertamente no iba a grabar hoy, no voy a subir este video, porque tengo acá arriba de la mesa, y esto a modo de spoiler, el Xiaomi 14 Ultra, y dando vueltas cargando con el cargador 90W, que ya cargó hace rato, por molida sacaron la costumbre de que tardan 5 años en cargar. Tengo el Xiaomi 14 también, disponible para sus unboxing y las reviews por editar, ya hace rato los tengo acá. Pero me levanté chill, me puse a ver un par de videos, y vi que Realme presentó un par de cosas, hermano. Y dije, che, ¿qué onda? Hablo de esto ahora, porque en realidad si lo compras ahora es tanta que ataca, o tenés que tener la licencia paga de Open English para entenderlo, porque en español no te van a venir. Y dije, no sé, por ahí espero que se hagan mundialmente, pero voy a aprovechar la ocasión para presentarlos, porque más o menos cuando se presenta un teléfono en China, ya saben que sale a un precio bastante irrisorio, y que sí, obviamente también podés comprarlo, pero bueno, después cuando se presenta globalmente, es obvio que sube un poco su precio, y siempre sé más o menos cuánto sube en el precio, y la verdad es que con este hardware y estas cosas, amigo, esto demuestra, no sé si el verdadero, uy, puta madre, no sé si el verdadero precio de Lech 50 Ultra, que tiene una competencia bastante zarpada con este, o bueno, la muerte temporal, sí, que se comercializa un buen precio, de Xiaomi, a menos que Xiaomi lance su comodín, pero habría que esperar a ver qué onda, Realme GT Neo 6, hace rato no hablo de Realme, al menos de esta gama, de estas líneas, antes cubría todo, ya me recontra, perdí en el limbo, tengo que actualizarme 100%, con el Realme 12 Pro y Pro Plus también, pero bueno, vamos a hablar de este terminal, que tiene una banda de cosas, hermano, es casi Gamalda, después vamos a sacar algunas dudas del nuevo procesador de Qualcomm, arrancamos. Antes de arrancar el video, tienen que comprender que en casa no tengo calefaxián, tengo una mantita de Motorola, y además de que hoy voy a estar en Twitch, link abajo en la descripción, hoy, mañana y pasado mañana de posible, que voy a estar streamando Project Sun Boy, estamos haciendo una serie, estamos en todos los canales de YouTube, tenemos cinco canales, vayan a abrir la descripción, en redes sociales, se van a enterar de todo, hermano. Bueno, nada, quiero hacer publicidad sobre eso, porque me parece interesante que conozcan las demás alternativas, caso solamente estén acá, por el tema de buscar el celular, y después les chupo un juego todo, y sean más gamers, bueno, ahí tienen un par de cositas para entretenerse. Anyway, chicos, Realme GT Neo 6, a nivel diseño, bueno, te lo voy a dejar, porque estuve viendo un par de fotos, y la verdad es que es bastante flasherito de Realme, es un diseño trabajado en plástico, no es del todo premium acá, no es que como que tenemos un diseño full, trabajado en cerámica, o como es este nuevo material, titanio, que son algunos fabricantes, que es más marketing, que otra cosa, pero bueno, la cuestión acá está en que no, es como, si quieren saberlo, en las diferentes cosas que vamos a mencionar, es como un poco, no sé, F5, pero no como tal, a ver, en el resto de cosas, pero, la imagen del producto cesa, porque hay algunos degrades, que por el precio son más que entendibles, en este caso es el diseño, pero no la pantalla, hermano. Es más, hoy subí la historia, y justamente, esta especificación técnica, más algunas otras más, fueron las que me llevaron a grabar este video, porque tiene bastantes cosas acá adentro. Para arrancar, tenemos una pantalla de 6,78 pulgadas, que es un display AMOLED, primero, segundo, tiene 120 Hz, dato curioso, mediamente curioso, por el precio, al menos de China, y sé a qué precio va a llegar acá, así que, es bastante, que sea tecnología LTPO, y ojo, porque no es LTPO, por ahí me dicen, si no saben lo que es, ya les explico. Para los que saben lo que es LTPO, por ahí flashean que tiene poca batería. No, tiene 5500 mAh de batería, con LTPO, que ahora sí, bien, si no sabes lo que es, te explico, que es una tecnología que regula los hercios, de 1 a 120. Ah, normalmente es de 10, porque es raro que esté en 1, a menos que justo la dejes en el home screen, o algo así, pero bueno, nada, ni voy. Entonces, varía los hercios, y encima tiene bastante batería, y es raro de ver en esta línea, porque, normalmente por este precio, que después más tarde vamos a hablar, no se suele incluir. Tiene 360 Hz de Touch Refresh, que básicamente, y siempre que puedo lo aclaro, porque no todo el mundo lo sabe, es algo que se tiene que visibilizar. El Touch Refresh, para que lo entiendan un poco, es lo rápido que el celular, nos va a detectar la pulsación. Entonces, cuanto más, mejor. Es como la taza de refresco. Entonces, en ese sentido, nice. Y otra cosa más, que esto sí, está bastante raro. Primero la resolución. Es una interpolación entre QHD, y WQHD. Ya ni siquiera Full HD, porque en realidad, el tamaño del píxel, en su diagonal, en su tamaño más corto, mejor dicho, perdón, es de 1264 píxeles, a la diferencia del 1220p de QHD, que va un poquito más, apenas igual, pero bueno, es una diferencia. Y 2780, es más que QHD, pero no es WQHD. O sea, tiene una buena resolución, y encima un buen tamaño, y una buena densidad de píxeles. Tiene 6.000 nits de brillo máximo. Sí. Justo un zoom me dijo, no sé si estará viendo este video, bueno, sí, reportate, que está ideal para el desbloqueo facial a la noche, a las 3 de la mañana. A ver, por ahí es más marketing, siento que esas marcas están sumando algo que no pueden sostener, igual, esto vamos a bajar un poco el hype, porque, a ver, 6.000 nits de brillo pico, es una joya, es más, a ver, 6, es mucho, pero, bueno, hay que ver el brillo máximo, y el brillo pico, el máximo es al que llega cuando vos le subís el brillo, y el pico es al que llega cuando estás afuera, y le pega la luz solar, o si estás viendo un video en HDR, que claramente este teléfono tiene ese tipo de tecnología, porque, con estos niveles de brillo, si no puede reproducir en HDR, estamos mal. ¿Y el procesador? Bueno, tenemos un Snapdragon 8 S Generación 3. La verdad es que demasiado marketing estoy viendo con este procesador, porque, en realidad no es, sí, por ahí me van a decir, me lo hubieras dicho cuando hablaste del Edge 50 Ultra, y si lo hubiera sabido, te lo hubiera dicho, pero, me costó demasiado trabajo, después de entender bien, porque hay muchas páginas que te dicen, en sí tiene un octa-core con un adreno, y no te dicen qué núcleos son, y tampoco te dicen qué gráfica es. Por suerte, sí hace rato sé qué núcleos son, que básicamente es el mismo complejo de núcleos que tiene el 8 Gen 3, o sea, el más tosco de Qualcomm, que por ejemplo tenemos en el S24 Ultra, en el Xiaomi 14 Ultra, en el Xiaomi 14, en las versiones de Corea, del S24, y demás. Ahora, el tema es que, no es solamente esos núcleos, sino que encima tienen un poco de clock menos, de hecho, de 3,3 pasan a 3 GHz, que esto te lo podía entender en un principio, porque pensaba que Qualcomm había hecho como una especie de NERF, al 8 Gen 3, para que, no sé, no caliente tanto, pero resulta que al final, alguien se dignó a revelar la gráfica que tiene este procesador, y no solo la gráfica, sino el ISP. Del ISP, en realidad, es un XD, solo graba en 4K 60, ok, no graba en 8K, o sea, que si es otro ISP, mucho más low, si no graba en 8K, debe ser un ISP de gama media, pero la gráfica es Ladrino 735, que si no estás en contexto, fíjense que esa es la gráfica del 8 Gen 1, el 8 Gen 2 tiene la 740, y el Gen 3 tiene la 750, ¿me seguís? entonces, tiene la gráfica de un procesador de gama alta, que hace dos generaciones, por ahí lo que yo creo, es que Qualcomm hizo el 7 Plus Gen 3, porque si, ya es oficial, de hecho, lo va a integrar a un teléfono de Xiaomi, si mal me equivoco, o de Realme, no sé bien cuál, había leído algo de eso, pero no me acuerdo qué marca era, pero bueno, la cuestión está en que, igual, todavía ningún teléfono tiene ese chip, con ese presente vamos a hablar, es que Qualcomm hizo ese, y después de casualidad, se habrá dado cuenta, que pudo haber hecho otro mejor, o si no hizo el 8S Gen 3, y después se dio cuenta, que puede sacar un 7 Plus Gen 3, con otras XP, y ahora ha querido mixear ahí, para dar más alternativas, la verdad es que no lo sé, sé que tiene un buen rendimiento, pero tiene una gráfica de anterior generación, y se nota bastante, o sea, 735, 40 y 50, son dos generaciones abajo, hay que ver qué onda con el tema, porque por ahí, para el día a día, responden como un completo gama alta, pero cuando se habla de jugar, o de tomar fotos, o hacer videos, se comporta de una forma completamente diferente, pese a que el hardware, sea bueno en los aspectos, por ejemplo de cámara, que mal no está este teléfono, al menos no por la cámara tercera, ahora vamos a hablar, primero, 12 con 256, y 18 con 512, este es el almacenamiento, y es LPDDR5, y UFS4, así que tenemos memoria rápida, y cámaras tenemos 3, la frontal de 32 megapíxeles, que es un sensor de Monimision, la gran angular de 8 megapíxeles, que es un Sony IMX355, sí, si querés saberlo, es un sensor bastante viejo, y lo usó bastante Xiaomi, para la gama media, de hecho cualquier Xiaomi Redmi, que tenga un sensor de 8 megapíxeles, gran angular, seguramente sea ese, así que no, no graba en 4K, el main, sí graba en 4K, es un sensor de 50 megapíxeles, con estabilización óptica, y apertura f1.88, es un sensor de Sony, es un 800 y algo, pero este no me lo noté precisamente, no es lo mejor del universo, pero dentro de todo, es un sensor que tiene capacidad, de cumplir bastante, con este procesador, hay que ver cómo se maneja, igual, la verdad es que, tengo ganas de probar un celular, con un 8SG3, a ver qué anda, después, como te dije, batería de 5500 mAh, y tiene una carga de 120 watts, hermano, y sí, no me quería confundir, por las dudas, el cargador viene en la caja, viene con Realme UI 5, y Android 14 de base, ahora el tema es el precio, primero, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, y NFC, ahora sí, el precio, 270 dólares, ah, y sí, tiene sonido estéreo, ahora sí, ya te dije el precio, a ver, es el precio de China, pero, ¿cuánto puede llegar acá, a todo el mundo? Sí, no, no digo acá de Archinchina, que sí va a llegar seguramente, esto lo voy a pedir a todos los chicos del barco, cuando llegue la global, obvio, eh, pero, ¿cuánto mucho puede venir en 450? 500? Sigue siendo una completa ganga, más sabiendo que tenemos equipos como, un S23 FE, al mismo precio, el Moto Edge 50 Ultra, que vale bastante más, con el mismo procesador, y, pantallas que si bien escurran el Edge, no tiene tanto que enviarle Nexpex al Realme, las cámaras, que bueno, esas hay que probarlas, evidentemente, tiene mejores complementos, en eso sí, evidentemente, pero como alternativa, va como piña, y más también en Xiaomi, donde tenemos un Redmi Note 13 Pro Plus, que llega casi a ese precio, de hecho, creo que está a 500, más o menos, más o menos, no tengo que ver bien el precio, pero sí la va entre 400 a 500, porque sé que el Pro 13 Pro 5G, está casi a 400, unos 300 y algo de dólares, entonces, sí, están más o menos a ese precio, así que, ojo al tema, porque tiene competencia bastante fuerte, si se presenta a la global, a un precio similar al que estoy diciendo, por eso mismo, dejo este videadito por acá, simplemente, y de paso, para comentarles que más tarde voy a estar en Twitch, es más probable dentro de una hora, más o menos, desde la publicada de este video, así que, de nada, quiero que me digan qué opinan acerca de este equipo, a mí me parece una completa ganga, aunque hay que probarlo bien, y después más tarde, me voy a asegurar hacerlo, nos vemos. ¡Gracias!